Tenemos a Arismendi la Antigua, quien está desde la Provincial de Salud de la Provincia de Duarte. Buenos días, Arismendi. ¿Qué tenemos por ahí? El director de dicha entidad. Doctor, etapa del COVID-19 en la Provincia de Duarte, ¿cómo se encuentra? ¿Moderado, controlado? Mira, en el día de hoy la ocupación de cama COVID ha subido porque tenemos un 70% de ocupación cama COVID. De ese 70%, un 25% a 30% corresponde a las demás provincias cercanas, Anagua, Cotuí y la provincia de Salcedo. Con respecto a los fallecidos, tuvimos cuatro fallecidos en el día de ayer, de los cuales tres están positivos al COVID-19. Dos de aquí de San Francisco de Mancorí y uno de la provincia de Hermanas Mirabas. ¿Cuántas muertes suman en total de la provincia de Duarte? Bueno, con exactitud no te puedo decir al día de hoy porque el ministerio maneja sus cifras allá arriba y nosotros manejamos el día a día. Nosotros lo comprometemos con decir diariamente cuántos han fallecido. Aquí en la provincia de Duarte, con estas medidas, nuevas medidas que ha adoptado el presidente de la desescalonada de Loreto que le queda, ¿entiende usted que esto no pueda agravar más la situación? No, yo lo que entiendo es que las personas deben ocuparse por vacunarte y así como anuncia el señor presidente que a medida que vaya subiendo el número de vacunados, las medidas van a ir disminuyendo. Debemos vacunarnos. A nosotros nos faltan, para llegar a un 70%, nos faltan aproximadamente 100.000 personas por vacunar. ¿Qué porcentaje tenemos hasta el momento? Más o menos. Mira, si vemos números en base a las proyecciones y a las metas que nos han pedido de allá arriba y sin haber hecho un cruce del padrón electoral con la persona que hemos vacunado, nosotros vacunas puestas tenemos 265.000 vacunas puestas. Pero recuerden que cada persona hay que ponerle dos vacunas. Significa que del medio millón de vacunas que hay que poner, nosotros andamos rodando ahora mismo del 54% al 55% del padrón electoral. Ahora debemos recordar que hay un gran número de personas de aquí que están empadronados, que viven en Estados Unidos, que están en Bávaro trabajando y en otras partes del país están todos amigos que quizás se han vacunado para allá. Por eso estamos en la espera del cruce del padrón electoral con todos los vacunados y así tener con certeza cuántos llevamos, cuántos nos faltan por vacunar y con la carita en la mano poder caerle atrás a las personas que faltan. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Luis Rosario, quien es el director provincial de salud en esta provincia de Bate. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Gracias Vladimir por la información y vamos a una pausa. Al regreso, más contenido. Este es su programa de mañana. No se muevan. Ya ese chico paló, el doctor. Ya no dice la cifra. Gracias.